Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja amaneció con muy buenas noticias frente al comportamiento del COVID-19 en esta zona del Magdalena Medio. Este 9 de noviembre se reportaron 52 personas más que sanaron de manera satisfactoria de la enfermedad, llegando así a la suma de más de 88% de los barranqueños recuperados de la enfermedad en la ciudad. Sin embargo, las muertes no cesan y se registra el fallecimiento de una persona en el distrito. A causa del COVID-19 se trata de un hombre de 85 años. Según las autoridades distritales, 61 nuevos contagios en 34 mujeres y 27 hombres. Por eso el llamado es a los ciudadanos a acatar las campañas de concientización sobre el uso de elementos de bioseguridad y autocuidado.